Qué sensación tan horrible, de esos malditos infelices. Oye, pues acá te traigo carnita fresca, tienen que tener contento al supervisor. Desde Hollywood hasta los campos agrícolas ubicados a pocas horas de la meca del cine, las víctimas de acoso sexual se han alzado en lo que han llamado un acto de valentía para denunciar y hablar de las agresiones sexuales que llevan soportando por años. Yo le dije, pues tengo que hablar porque me escondo y así no me van a poder ayudarme. Aunque cambió su nombre, dio la cara. Yo me sentía mal. Vino enferma y tenía giles porque tenía ganas de llorar. Cuando me estaban preguntando, yo me aguanté. Después que más de 100 actrices de Hollywood, incluyendo a la mexicana Salma Hayek, acusaran al productor de cine Harvey Weinstein, cientos de víctimas de hostigamiento laboral a lo largo y ancho del país y en diferentes industrias han denunciado a sus acosadores. Y entre ellas está Isabel Pascual, quien utilizó ese seudónimo para hablar del acoso que toleró hace unos meses. ¿Qué fue lo que tuvo que soportar sufrir en los campos agrícolas? Me decían a mis amigos que yo soy su novia, que ella hasta llegó a decirme que se quería acostar con él, que se quería hacer el amor con él. Me acostaban también por teléfono, ¿verdad? Miraron que yo estaba sola. Estaba a punto de morir como tres veces. Quería quitar la vida. El hostigamiento sexual que llevó a Isabel a pensar en el suicidio es el mismo que experimentan cientos de trabajadoras agrícolas. Un estudio de la Universidad de California en Santa Cruz indicó que más del 60% de 150 trabajadoras entrevistadas aseguran haber sufrido algún tipo de agresión sexual en sus trabajos. Con salarios que no superan los 12 mil dólares anuales, muchas víctimas no hablan por la necesidad económica y por temor a represalias, según informa Human Rights Watch. Ella, después de hablar con la revista Time, ha tenido que soportar la burla de algunos de los miembros de su familia y no consigue trabajo estable. Pero una amicuñada no me habla. ¿Por qué? No me habla porque dice que yo soy una vieja ridícula. Tengo mis hermanos, pero ellos no me apoyan. Eso me duele mucho. Eso es que me duele mucho. Yo no estoy solita con mis dos niños. Si Dios le pudiera conceder un deseo, ¿cuál sería? Que me apoyen, eso es lo que yo quiero. Quiero un abrazo. Porque me falta mi mamá para yo contarme lo que yo siento. A pesar de ser persona del año, Isabel necesita ayuda. Si usted quiere ser ese buen samaritano, puede depositar a la siguiente cuenta bancaria. Ella y sus dos hijos de 14 y 8 años se lo van a agradecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!